¡Suscríbete al canal! ¡Pucheros! ¡No me hagas pucheros! ¡Ay, mi Dios! Vamos. Bueno, vamos a seguir con la información. En este caso, vamos a hablar de lo que dicen los empresarios con respecto a la Ley 7722. ¿Qué dicen concretamente? Que es un cepo. Así es. Se ha generado mucha polémica en torno a, principalmente, a la iniciativa, dos iniciativas, dos proyectos que se han presentado para la modificación de esta Ley 7722, en donde a partir de estas iniciativas que se han propuesto, ya empiezan a surgir distintos sectores. En este caso, el sector de los empresarios, encabezado por Carlos Ferrer, quien es el titular de la Cámara de Servicios Mineros, que dice puntualmente que esta ley es un cepo para la actividad minera. El mismo Ferrer se encargó de remarcar que es necesario, y él considera iniciar, un debate serio y técnico para analizar las propuestas de modificación en cuanto a esta norma, la famosa 7722. Bueno, lo cierto es que hay dos iniciativas, y repasamos esto que ayer compartíamos, para modificar esta ley, que han generado distintas reacciones. Por ejemplo, el proyecto firmado por Alejandro Abrán, que propone tres cambios sustanciales en la ley, deja la prohibición de utilizar mercurio y cianuro y saca la frase otras sustancias. Además de eliminar la obligación de que las declaraciones de impacto ambiental deben obtener las empresas y que pasen, obviamente, por la legislatura. Y además, prevé poner en marcha nuevos controles de la actividad y la creación de una comisión bicameral. Pero Ferrer aseguró que las iniciativas de modificación de la ley, que en 2015 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional, son positivas porque van a posibilitar iniciar un debate serio y técnico, que es lo que están pidiendo desde el sector empresarial. Bien, distintos sectores ya empiezan a, por lo menos, pronunciarse algunos a favor, otros en contra, otros considerando que las modificaciones se tienen que dar en un debate serio y técnico, como es el caso de Ferrer, y que lo propio es que ya están estas dos iniciativas en la legislatura apuntando a la modificación de esta ley 7722, en donde uno de los precursores, en este caso Alejandro Abrán, bueno, de algún modo intentando modificar esta ley. Y por otro lado, también lo veíamos ayer a Marcelo Girú, que hablaba puntualmente sobre esto, lo que tiene que ver con la iniciativa y lo que se encuentran enfrente de la vereda de los que proponen esta modificación, en el caso de los ambientalistas, bueno, en contra de cambiar esta 7722 y de algún modo derogarla también. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema y vamos a ir a los allanamientos que se conocieron en las últimas horas a propiedades del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, no solamente propiedades de él, sino también de su esposa y de sus hijos. Esto está en el marco de una investigación que lleva adelante por enriquecimiento ilícito el juez federal Luis Rodríguez. Es por esa causa y también está ahí investigando la cocinera del ex funcionario que dicen podría ser testaferro del matrimonio. Otro dato es que también estaría vinculada esto de los allanamientos a la investigación que se lleva adelante por el diario de Coimas a partir de algunos datos que se conocieron y es el manejo de mucho dinero en efectivo. Es por eso que se habla de tratar de encontrar dinero en efectivo en cajas fuertes que podrían estar en estos domicilios. Bueno, decía puntualmente, ocho propiedades las que fueron allanadas por parte de Julio De Vido, titulares de las propiedades, la mujer, los hijos y que de algún modo ya empiezan a, de algún modo, desmenuzar lo que tiene que ver con esta causa de enriquecimiento ilícito a cargo del juez federal Luis Rodríguez. Pero también tenemos que hablar del diario de Coimas porque hay novedades en cuanto a esta causa que se conoció a partir de los diarios propuestos por Oscar Centeno, en donde con el correr de los días y las investigaciones encabezadas por Estorniel y el fiscal y como así también Claudio Bonadio, se dio a conocer que el Tribunal Oral Federal número 4 ordenó que de los 4.100 bienes de Lázaro Báez, 12 de los aviones de la flota de su empresa Top Air sean subastados por el Estado Nacional y maquinaria de la empresa Austral Construcciones que están en desuso serán entregadas al municipio de Río Negro entre algunas de las determinaciones y medidas apuntadas por parte de la Justicia Federal. Bueno, la maquinaria que tenía la empresa Austral Construcciones es maquinaria que se utilizaba para la obra pública y que terminará en poder del municipio de Río Gallegos. ¿Por qué sucede esto? Porque durante los gobiernos anteriores, de dos intendentes anteriores, se celebraron acuerdos para llevar adelante obra pública. Obra pública que no se terminó, que solamente se cubrió en un 22% y a partir de ahí una obra que no se terminó o obras que no se terminaron y es por eso que el municipio se quiere hacer cargo, va a llamar a licitación, pero además va a utilizar la maquinaria de la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez para poder llevar adelante justamente parte de esos trabajos. Vamos a cambiar de tema, tenemos que ir a la información internacional porque ya todo el mundo sabe del terremoto y tsunami que padeció en estos días Indonesia en donde son más de 1.200 los muertos y continúan los trabajos de rescate para poder encontrar sobrevivientes. Un terremoto que fue de escala 7,5, puntualmente escala Richter y bueno, el tsunami que vino como consecuencia de los movimientos sísmicos que llevaron a esto, a más de 1.200 muertos en Indonesia. Un momento de compartir con ustedes el informe de AFP para brindarnos detalles de lo que está sucediendo y aclararnos en cuanto a los números de las víctimas fatales en esta tragedia. Más de 1.200 personas murieron por el sismo y tsunami en la isla Indonesia de Celebes, informaron el martes las autoridades al dar un nuevo balance de víctimas del desastre ocurrido el viernes pasado. En la ciudad costera de Palu, destrozada por el temblor de 7,1 grados y el tsunami, los equipos de emergencia continúan las operaciones de rescate. Necesitamos carpas, mantas, colchones y camas, así como comida, bebidas, servicios médicos, agua, sanidad, baños y ropa. Todavía necesitamos muchas de estas cosas para ayudar a las víctimas. El lunes, la ONU reportó que casi 200.000 personas requieren ayuda humanitaria de emergencia. Los sobrevivientes luchan contra el hambre y la sed y los hospitales locales están saturados por los numerosos heridos. En Palu, una ciudad de 350.000 habitantes, los sobrevivientes buscan entre escombros para rescatar lo que pueden. Otros se amontonan alrededor de los pocos edificios que aún tienen electricidad y hacen largas colas para obtener agua o combustible. No puedes conseguir agua, tienes una motocicleta pero no hay gasolina, no puedes cocinar arroz sin agua, así que tuve que unirme a la cola. Las ONGs internacionales se han desplegado para ayudar en la emergencia, mientras el lunes comenzaron los entierros en masa en las colinas que rodean Palu. Ahí veíamos el informe de AFP, brindándonos detalles de lo que está sucediendo en Indonesia y recordamos, bueno, más de 1.200 muertos luego de este terremoto y tsunami en el país de Indonesia. Bueno, y ahora vamos a hablar de premio Nobel. Ayer estuvimos hablando del de medicina, nos toca ahora el Nobel de física. Donna Strickland es la tercera mujer en ganar el galardón. La Real Academia de Ciencias de Suecia ha concedido el premio Nobel de física también al estadounidense Arthur Askin, la canadiense Donna Strickland y el francés Giro Mourou por sus rompedoras invenciones en el campo de la física del láser en una ceremonia que se celebró en Estocolmo. Askin, por ejemplo, demostró a comienzos de la década del 70 que las fuerzas creadas por la luz láser eran capaces de captar y manipular partículas con un tamaño de mil millonésimas partes de un metro. Y en el 87 logró atrapar bacterias vivas sin dañarlas con denominadas pinzas ópticas. Por ejemplo, Mourou y Donna Strickland allanaron el camino hacia los pulsos de láser más intensos jamás creados de la humanidad según lo que indicaría el comité en el informe cuando daba a conocer los ganadores. Entre los tres se van a repartir 870.000 euros que tiene este premio. Bueno, no sé si para estar nominado a este premio, pero sí para el premio Nobel de la Paz, tengo que estar nominado porque como me han gastado después del resultado del partido, me han puesto canciones, me han hecho chistes. En los cortes, obvio. En los cortes, sí, por ahora. Ahora cuando empiece seguramente la columna de deporte en el próximo bloque, alguna gastada más me va a llevar de arriba. No he reaccionado hasta ahora, vengo bien. Viene bien. Vengo invicto. El tecito que le dimos de hierbas para calmarse le ha hecho bien. Bueno, nosotros tenemos que ir a un corte. Enseguida regresamos y vamos a agregar, por supuesto, información deportiva. www.unidiversidad.com.ar, el sitio donde pueden ver todos los contenidos de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo.